hola amigos del canal vamos a abrir una nueva carta de un miembro de la página de cromos rep se trata de carlos julia julia que me manda esta carta desde badajoz y me manda algunos cromos bueno tenemos cartas adrenalin xl 2023 2024 una carta energy marroca del betis tenemos al entrenador del betis manuel pellegrini seguimos con una actualización del getafe gastón álvarez prados una actualización del atletic club y terminamos con un escudo plus de la real sociedad bueno pues son unas cartas bastante chulas que al mismo tiempo pues también los dejo los códigos aquí están por si no no lo ha utilizado para que lo necesite bueno pues muchas gracias por el cambio carlos julia julia que desde badajoz me manda estas cartas gracias a todos por mis vídeos y hasta el próximo